¿Por qué debo mentirte si no te quiero? Ya no te quiero Mi amor a quien heriste, hoy está muerto, hoy está muerto No tengo ya ni lágrimas, ni sentimientos, ni sentimientos Me diste solo menos, ni sufrimientos, ni sufrimientos No tengo ya ni lágrimas, ni sentimientos, ni sentimientos Me diste solo menos, ni sufrimientos, ni sufrimientos ¿Quiénes ya saben este temita? A ver, con ustedes Veneno es que me diste en cada beso, en cada beso Las mieles de tus labios son mis agravios, son mis agravios Olvida que te quise, y que yo existo, y que yo existo Por eso que mentiste, mi amor a muerto, ya no te quiero Olvida que te quise, y que yo existo, y que yo existo Por eso que mentiste, mi amor a muerto, ya no te quiero ¡Eso! Y si por ahí nos ponemos de pie y bailamos ¿Sí? ¡Eso! ¡Que viva Radio Cristal! ¡Así! Con ustedes ¿Por qué debo mentirte? ¡Más fuerte! Mi amor a quien heriste, hoy está muerto, hoy está muerto ¡Cómo! No tengo ya ni lágrimas, ni sentimientos, ni sentimientos Me diste solo penas, y sufrimientos, y sufrimientos No tengo ya ni lágrimas, ni sentimientos, ni sentimientos Me diste solo penas, y sufrimientos, y sufrimientos ¡Eso! Con ustedes hermosas Venenas que me diste, en cada beso, en cada beso Las pieles de tus labios, son mis agravios, son mis agravios Olvida que te quise, y que yo existo, y que yo existo Por eso que mentiste, mi amor a muerto, ya no te quiero ¡Vamos! Olvida que te quise, y que yo existo ¡Eso! Mi amor a muerto, ya no te quiero ¡Eso! Y los enamorados, manito arriba los enamorados, las enamoradas ¿Cuántos tenemos un mal necesario? ¿Ah? Todos, ¿no es cierto? Eres un mal necesario, tú para mi vida Te amo y a veces te odio, y no sé por qué ¡Vamos! Si tú no estás, yo me siento como un ave herida Y si tú estás muchas veces, quiero que no estés Eres un mal necesario, qué triste es decirlo Pero si así yo lo siento, ¿qué puedo yo hacer? ¡Vamos! Tienes defectos que a nadie le perdonaría Y sin embargo te quiero, y no sé por qué ¡Como ustedes! Eres un mal de amor que me hace bien Con quien yo siento mucho más placer Eres el mal que más me hace soñar A la hora de amar Eres un mal de amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres el mal que como Te quiero ¡Eso! ¡Viu! Arriba las manitos de quienes le amamos a Radio Cristal Y decimos que Radio Cristal es un mal necesario, ¿no es cierto? Sin ella no podemos vivir, ¿verdad? Eres un mal necesario, yo lo reconozco ¡Como! Te odio y a veces te amo, y no sé por qué Tienes defectos que a nadie le perdonaría Y sin embargo te quiero, y no sé por qué Eres un mal de amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres un mal que más me hace vibrar A la hora de amar Eres un mal de amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres el mal que más me hace vibrar Y por eso Te quiero Ustedes Te quiero Otra vez Otra vez Más fuerte Te quiero ¡Eso! ¡Ahí! Y esta canción ¿Quiénes se saben? Yo sé que sí Hemos cantado las mujercitas Los varones En su versión original Ahora Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados se dieron Los que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se andaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado Decidieron el pacto de muerte Como ustedes Son culpables los padres Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y legando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Muchísimas gracias ¡Qué lindo! Amigo No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado Decidieron el pacto de muerte Escuche Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre no lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han perdido Como ustedes Son culpables Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Donde sea que estés No te guardo rencor Andreina Eso ¡Eso! ¡Vamos! Los padres Ustedes más fuerte Más fuerte Que jamás merecieron Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo Antes que hagan maldad y traiciones Y negando a sus hijos el nombre ¡Uuuh! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ije viva Radio Cristal! ¡Eso! Muchísimas gracias El aplauso El aplauso El aplauso Gracias.